¿Qué te pareció Jurassic World? La saga de Jurassic World, ¿qué te parecen? A ver, a mí en general me gustan mucho. Creo que también son un poco hijas de su tiempo y que hemos avanzado desde los 90, cuando en el 93 se estrenó Parque Jurásico. Creo que es una digna descendiente directa de todo aquello. Creo que muchas de las grandes que se han calificado como idas de olla en el tema genético y demás, en realidad estaban en el caldo de cultivo original de las novelas de Michael Crichton. Toda la historia de si convertir a los dinosaurios en armas, de si hacerlos a la carta, son compensaciones que tienen algunos personajes en las novelas originales, con lo cual ese material está ahí y es legítimo tocarlo en algunas entregas de la saga si se quiere. Incluso en el tema de representar a los dinosaurios, mucha gente se tira al cuello de las películas aunque siguen representándolos totalmente escamosos como entonces, pero al menos ellos se salvan las espaldas con el tema de que nunca han sido reales, que siempre han tenido ADN de otros animales, que siempre han estado hechos a la carta y que si tuvieran ADN puro serían muy diferentes. Eso lo dicen como tal en las películas y en ese sentido se cubren las espaldas. Yo es que además tengo una historia muy fuerte con esta saga. Yo mientras estaba estudiando la carrera me ponía... ¿Con esta nueva o con esta nueva? Con toda, con toda la saga. O sea, yo me ponía las bandas sonoras de Jurassic Park y del mundo perdido mientras estudiaba la carrera para darme fuerzas a pasar por según que exámenes. Y yo, por ejemplo, cuando estaba terminando la tesis doctoral, cuando ya estaba en casa terminando de redactarla y demás, yo entonces estaba trabajando en un gimnasio para ganar cuatro duros mientras estaba usando mi tiempo libre en terminar la tesis. Yo ya no tenía beca ni nada. Y me acuerdo que estaba en una especie de pozo de lo voy a terminar por terminar, ya no estoy motivado y demás. Y de repente salió el trailer de Jurassic World y me puse a verlo en pantalla grande en la tele y me lo vi en bucle. Y de repente volví a sentir el cosquilleo que tenía de crío. Y pude terminar la tesis en parte por ese empujón. Entonces, claro... Le tenés un cariño personal. Tengo un cariño personal muy fuerte por esa saga y si conmigo fuera que siguieran haciendo películas después de 40 años. Evidentemente, como profesional y demás, pues sí, pueden hacerlas más correctas, pueden recuperar, como parece que están haciendo ahora, y recuperando a personajes míticos y demás, pues estaría más contento. Pero ya te digo, yo a priori estoy muy a favor de que se sigan haciendo este tipo de contenidos en general y en concreto de la saga porque tengo una historia muy personal. Yo iba con mucho hype. Mira, yo soy contrario a esto. A mí no me gustaron. A mí no me gusta Jurassic World. Mira que iba con un hype, porque Jurassic Park me encantó. Ya la segunda es peor de las originales. Y la tercera, bueno, es más serie B. Yo creo que la tercera es más serie B. Es otro rollo. Pero para mí la primera es una obra maestra. O sea, cinematográficamente, Jurassic Park es una gran película y se nota que Spielberg estaba inspiradísimo en esa época. Y es una película que te aporta muchas sensaciones, que pasa del terror a la aventura, con toques de sentido de humor muy bien medidos, con personajes maravillosos. Jeff Goldblum, genial. Es mi personaje favorito de toda la saga. Y Jurassic World, yo iba con ese hype y me encontré, para mí, con una película infantil. Chris Pratt me encanta. O sea, es un actor que adoro. Me parece carisma puro. Y me gusta mucho su papel en la película. Pero salí del cine pensando, he visto una peli para niños, a menos para mí. A nivel de tensión, cero. Es que no me... No me involucré con... Sí, buenos efectos especiales. Sí, los actores son buenos. La dirección es buena. La segunda incluso me aburrió más. Y salí aburrido, tío. Salí con quizás muchas expectativas. Y tampoco es bueno cuando te haces muchas expectativas. Y luego me pasó con Blade Runner 2. Bueno, Blade Runner 2049, que me parece un despropósito. Argumental. La fotografía es 10, pero argumentalmente... Y me pareció eso. Me pareció una peli, un toque muy infantil, tío. Los chascarrillos. Jurassic Park, la primera, no era una peli infantil. Era una peli... No. Pues que podía ver un niño, pero podía ver un tío que estuviera acostumbrado a pelis de adultos. Y la ve en los dos públicos. Pero es que a mí Jurassic World ya me pareció el típico blockbuster de los últimos años en el cine de Hollywood, tío. Me pareció una más. Me pareció una más. El cine que se tal y como se hacía ahora no es el cine que se hacía entonces. Me pareció una megalodón más, te lo juro. Y a mí megalodón... No, mira, como no iba con hype, me divirtió. Yo salí de megalodón y dije, bueno, me he divertido. Mira, sí, es una locura, pero... Pero no, para mí Jurassic World no es una saga especial ya. Es otra más. Es otro blockbuster más, con la misma estructura, con... Entonces a mí no... La tercera ya tengo muy poco hype. Es verdad que vuelve Sam Neill, ¿no? Sí. Es que yo soy un clásico, tío. A mí me hubiera molado que se hubieran atrevido... Que esto parece que no se atreven las productoras. Y que los personajes protas hubieran sido los originales. Pero parece que no puedes tener un prota hoy en día de más de 50 años porque tienes miedo de que los niños no vayan a ver la película. Es una tristeza. ¿Por qué no coger a un Sam Neill, a Jeff Goldblum, a Laura... ¿Cómo era Laura? La... 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 Si están vivos todos, a lo mejor uno se ha palmado, por favor. Espero que no. Si está... Joder, Jeff Goldblum está de puta madre, tío. O sea, hasta le visten mil cosas y está el tío con un arte. No sé. Es como ese miedo de... Tiene que haber el típico de Hollywood joven para vender a los niños. Pues bueno, me hubiera gustado que Jurassic World se hubiera atrevido a ser un poquito más... Más cañera, ¿no? Más... Más adulta. Pero bueno, a ver, como película está claro que... A nivel... Lo que es puramente de... Bien hecha está, pero... No me involucré mucho con... Con la saga. Es una pena, ¿eh? Me gustaría que se extinguiera.